¡Aquí Adelaide desde el puerto deportivo! ¡Tenemos a los santitos encima! ¡No sé cuánto más podremos contener a esos hijos de puta! ¡Aquí Adelaide! ¡Aquí Adelaide! Cambio de posición. ¡Bien! ¡Tres servitos! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Echale un cable, novato! Necesitamos desconectar. Tengo un trabajito para pescadores con tiempo. En el puerto deportivo hay un pez albino gigante. Los lugareños lo llaman Ragnar el terrible. La gente lleva mucho tiempo intentando pescarlo. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 Si hay una mujer a los mandos, fríela y sigue buscando a mi Tulip. ¡Eh cielo! Recuerda que estás buscando a mi Tulip y que algún pedazo de imbécil está pilotándolo. ¡Sigue así cariño! ¡Sigue así cariño! ¡Sigue así cariño! ¡Ah! 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 ¡Seguro, quitado! No ha salido tan mal. Cuando encuentres a ese cabrón, espera a que aterrice con mi tulip. Luego, arráncale el pajarito al hijo de la gran puta y vuelve con mi helicóptero a casa. ¡Lo quiero sin rasguños! ¡Ah! Necesito mejor anc... Lista para luchar. No es buen lugar. Cambio de posición. No es buen lugar. Cambio de posición. No. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y me devuelves a mi tulip de una pieza. Siempre cumplo mi palabra. Cuando necesites a una piloto capaz de arrancarle el pito a un castor desde una altura de 15 metros, llámame. Llámame, cuando quieras. Menos al atardecer. Al atardecer, Sander hace yoga. Y me gusta mirarle. Cuando ves ese culo en la posición del perro, sabes que no puedes perdértelo. Pero eso, que gracias otra vez. Te debo una. No puedo creer todo lo que ha pasado. En tiempos de guerra se ven cosas... Adelaide Druckmann. Es una mujer de armas tomar. Usaba el puerto para trasladar... Tiene buena puntería y nunca se separa de su helicóptero. No es mal fichaje para el equipo, agente. Traigo mi mejor sonrisa y mis mejores armas. Hola, Adelaide. Prepárate para atacar. Detrás de ti. ¿A dónde vamos? Los edenistas están contaminando el agua. ¡Se van a cargar los ríos! ¡Debemos detenerlos! Faith y sus ángeles han desaparecido. Hasta nunca. Por poco perdemos el puesto. Gracias. Escúchame y escúchame bien. Ya es lo bastante malo que tu muñequito ha habido en mi puto puerto deportivo. Pero si sabes lo que te conviene, no le dejarás acercarse a mi dragador favorito. Y no, esto no es una merda. Ya no tengo la cabeza llena de mentiras. Gracias por tu ayuda. Este lugar significa mucho para mí. Fue lo primero que saqué del divorcio. ¿Te puedes creer la que están armando? ¿Te puedes creer la que están armando? Hay gozo en todas partes. Están esparciendo esa mierda tóxica por todos lados. Si esa mierda llega al río, pasará a ser agua envenenada. ¿Ves esos depósitos verdes? Están llenos de gozo y los santitos los envían a algún sitio importante. Debemos averiguar a dónde y destruirlos. Mi asesor me recomienda abordar los problemas poquito a poco. Primer paso. Sede un portátil de los santitos con el que rastrear los depósitos. Los encontraremos y los haremos añicos. Ojalá de la reinserción de los lobos ha jodido el ecosistema del valle a base de miel. Preparacionistas, me parto de la vida. ¿Es que cagas diamantes, corazón? Te enrollas muy poco, ¿lo sabes? Tengo que desintoxicarme después de todo esto. Pues yo necesito calcetines. Estos me tienen en un sinvivir. Los médicos que no recomiendan beber en periodo de lactancia son unos engañabobos. Yo me pimplaba dos martinis por noche... Y mira lo bien que salió, Herc. Intenta centrarte en lo que tenemos que hacer a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Un asolador doble en un barco durante una tormenta. Lo único que quiero cazar. La verdad es que quería tener un día más tranquilo. Necesito mejor ángulo. Entendido, Encanto. ¡Hala! ¡Cierra el pico! Te acompaño. ¡Vamos! ¿Llevaba algo de valor, Encanto? Gracias, señor. ¡Puede por aquí! ¡Joder, sí! ¡Lo haré! ¡Claro! ¡Claro! Podría haber peleado mejor. Lo haré. ¡Frame la escuela! ¡Lo tenías mejor que hay shortages! ¡Joder, espérale! Estoy enavier con el órgano. ¡Se acuerdan, Interperador FC. No, gracias. Voy a una posición mejor. Voy contigo. Ni de coña. Vaya, así lo haré. Voy a buscar mejor vista. Serán unos grandes jueces cuando pasen por las manos de Jacob. Tengo que ayudar. ¡Suscríbete! 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 ¡Esos imbéciles me están disparando! Voy de... ¡Joder! ¡Me disparan! ¡Dejad de dispararme, gilipollas de mierda! ¡Joder! ¡Conseguirán que me manche de sangre la camisa! ¡He caído! ¡Ayúdame! ¡Creo que me muero! ¡Ayuda! ¡Necesito tu ayuda! ¡Llamad a un médico! ¡Su puta madre! ¡Socorro! ¡Creo que me muero! ¡Ayuda! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ah! Gracias por ver el video.